Chequen esto que vamos a poner a prueba porque está bastante interesante y me lo pidieron mucho Son unos lentes que tú puedes graduar el nivel de polarizado desde tu celular Con una aplicación le vas a poner así, si los quieres bastante claritos Si entras a una habitación que está oscura, pues le pones así clarito Sales al sol, a la playa, pues le pones el polarizado bastante más alto Todo esto lo vas a manejar desde tu celular Eso me llamó muchísimo la atención Pero además tienen unas bocinas para que vayas escuchando tu música Si vas en el coche o donde vayas, pues bueno, vas a poder estar escuchando la música Sin necesidad de ponerte audífonos y puedes contestar llamadas Está bastante interesante, me dijeron Jimmy dinos si de verdad funciona así de bien Y vale la pena porque es un producto bastante, bastante caro Creo que es bastante interesante y hay muchas cosas aquí que mostrar y poner a prueba Así es que en productos de este tipo les voy a hacer unos videos y unas reseñas un poquito más largas Para que sepan más del producto Así es que bueno, ahora sí, menos bla bla, más pum pum Con la caja no debía de ser, a ver si siguen funcionando Ahora sí, menos bla bla, más pum pum y pongámoslos A ver si todavía funciona A prueba Muy bien, pues aquí está Así es como viene Y algo que me llamó mucho la atención es que dice que toda la caja y todo el producto está hecho con materiales reciclados Y que la caja no contiene plástico, pues sí, es de cartoncito y así Me gusta, me gusta mucho que las empresas estén tomando conciencia para esto, eso le suma un puntito Pero ahorita nos vamos a poner ya más estrictos Así viene en una fundita La verdad es que pues está bien la cajita y todo, digo por el precio pues creo que debería de, debía de venir así de bien Ya lo saqué todo, esto está bastante bueno Y ahhh, miren nada más Se ven muy bien hechos, o sea, eso sí la verdad se ven bien Creo que todavía funciona después de esos golpecitos que les di Bastante interesante, digo también son unos lentes normales No, no, no les voy a decir así de wow, es que qué diseño Diseño normalito, no se quisieron tampoco así como que arriesgar mucho Algo interesante es que te carga en tan solo 15 minutos el 80% Ya si lo quieres cargar a 100% ahí tarda una hora Y te va a durar de batería así continua, escuchando música Pues te va a durar 4 horas, lo cual me parece bien Pero tampoco es así como asombroso Entonces ahí regular, eso le baja un poquito en la puntuación final Este es el nivel más bajito y como lo pueden ver pues es un poco clarito Pero no es tan clarito, sinceramente eso le resta un puntito Me hubiera gustado que fuera todavía más transparente O sea, literalmente que si entras en una habitación puedas ver clarito Porque aquí yo los traigo y como pueden ver ahí se ven mis ojos Pero tienen un cierto nivel de polarizado Vamos a primero poner a prueba el audio Vamos a conectarlos aquí con mi celular Y vamos, todo sucio mi celular Los dedos Y para los que no saben este es el celular más resistente del mundo Mira, aquí Son las 12 de la noche, los vecinos me van a odiar Este celular me ha durado un montón Notificación de Bumble Déjenme checar que cayó Vamos a conectarlos aquí con mi celular Muy bien, ya quedé enlazado por cuestiones de copyright No puedo poner una canción así como tal para que la escuchemos Pero voy a acercar así y vamos a reproducir un video que hice con mi queridísima chihuamiga Que le mando un saludo, aquí está el video Vamos a reproducirlo y vamos a ver qué tal se... Yo luego se los pongo aquí para que... ¡Wow! Eso no quiero decir porque este... ¡Wow! Me impresiona La calidad del sonido superó por mucho mis... ¡Wow! ¡Wow! Voy a hacer una llamada a una amiga y vamos a ver qué tal se oye Vamos a ver si se oye bien Aquí está, le voy a marcar a una amiga Ahí está marcando Ok, ahí está marcando Ok, ahí lo están oyendo Por cuestiones de privacidad no voy a poner la plática Pero les digo si se oye bien o mal La verdad la calidad del sonido muy buena En esto, este producto se está llevando un muy buen 10 Pero ahora sí vamos a poner a prueba lo más interesante de estos lentes Que es lo polarizado que lo puedes mover desde aquí, desde su aplicación Como dije ya le resté un punto a esto, o sea ya no puedes sacar 10 A lo mucho sacaría un 9 Porque este polarizado pues aunque es el más bajito sigue siendo polarizado Y a mí me encantaría que fuera un nivel casi transparente Entonces bueno, ahí está Ustedes van a ir viendo cómo le muevo yo desde aquí, desde el celular Vamos a ponerle un poquito de polariz... ¡Oh! Me salió el... ¡Wow! Ahí está, vamos a subirle un poquito más ¡Wow! Esto es el nivel super polarizado y miren, ahí el menos polarizado Está ¡Wow! Es que vean esto, es como magia La verdad, no sé si lo vayan ahí a alcanzar a ver Ahí le subo, le suelto ¡Oh! Me impresionó Esto la verdad es que sí, está muy bueno Pero como dije, le resta un punto Así es que este producto en lugar de haberle dado un 10 Le va a llevar un 9